Presidente, también sobre, en materia educativa, padres de familia de ocho municipios en Guanajuato denunciaron que funcionarios federales los están obligando a entregar el dinero de la Escuela Es Nuestra a contratistas a modo. Yo le quería preguntar si van a investigar estas denuncias y también si el secretario Moctezuma tiene conocimiento de estas denuncias. Sí, pues yo le diría a los padres de familia que no se dejen, que no lo permitan, que denuncien y que el dinero de la Escuela Es Nuestra va directo a madres y padres de familia, a la Sociedad de Padres de Familia, para que en la Asamblea de Padres de Familia decidan qué hacer con ese dinero y que no permitan que se les imponga nada. A estos padres de familia de Guanajuato decirles que no acepten ninguna imposición.